La causa tuvo un determinado retraso procesal porque el Ministerio Público Fiscal había entendido que uno de los prefectos que había intervenido en el hecho que termina con el homicidio de Víctor Alegre, también tenía la misma responsabilidad que el otro en el sentido de que debía responder también penalmente por el homicidio. Esto se elevó a Cámara de Casación y Casación finalmente desestimó el recurso diciendo, entre otras razones, fundamentalmente que no se trataba de una sentencia definitiva, el autoprocesamiento, y que esa situación que planteaba la Fiscalía podía tratarse sin problemas en la etapa del juicio oral. Algunos prefectos declararon, otros no, se abstuvieron, ejercieron su derecho constitucional de abstenerse y uno de los que declaró dijo que tuvo la oportunidad, creo que era el cabo Valdés, tuvo la oportunidad de hablar con, le escuchó decir a Sánchez, que es uno de los autores del homicidio, esta expresión, metí la pata. Es decir, es una expresión que revela realmente una conducta que habría llevado fuera de los límites legales, como todos presumimos, y prácticamente si la señora juez no tiene otras medidas procesales, ya también estaría en condiciones de resolver pronto la situación procesal de los prefectos que fueron indagados en la causa. ¿Cuántos imputados detenidos hay en este momento, doctor, en la causa? Y en este momento estaría solamente Sánchez, según tengo entendido, sería por el delito de homicidio calificado. Es decir, en este momento es el único detenido. Doctor, a su entender, ¿resta mucho para esa elevación a juicio? Y yo creo que, en principio, me parece que no es demasiado el tiempo, si no hay nuevas presentaciones, porque la defensa otra vez de los prefectos pueden volver a seguir el mismo camino que siguió la fiscalía, por ejemplo, apelando el procesamiento, por lo tanto, en ese sentido sí podría haber nuevas demoras. Pero si no hay ningún planteo procesal, usando el remedio procesal, la herramienta que da el código de procedimiento para trabajar en el expediente, la causa tendría que ir relativamente rápido.